Y ya no queda más por darte que mi desprecio Llegó el momento para decir que no quiero verte más Es el momento de comenzar a vivir sin ti o no Llegó el momento para decir que no quiero verte más Es el momento de comenzar a vivir Te sentí Cuando te amaba siempre a otra tú mirabas Yo dejaba el tiempo pasar Tú me ignorabas, casi nunca me hablabas Ay, tan solo quería llorar Me cansé de esperar Tú te portaste mal No me mirabas, no te importabas Tú me la vas a pagar Y es que la verdad Ya me cansé Búscate otra chica, búscate otra mujer Ya no te molestes por buscarme otra vez Ahora estoy con otra aunque te cueste creer Y es que la verdad Estás a mis pies Ahora tú me buscas como yo te busqué Yo ya no te quiero, entiéndelo de una vez Pagarás el tiempo que me hiciste perder Cuando estás cerca se me corta la respiración Cuando te alegas sin razón es más la confusión ¿De qué me sirve amarte con locura y compasión? Si no me dejas entrar en tu corazón Porque nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata No me hagas sufrir Tengo que admitir Que estoy ardiendo locamente por ti Que estoy amándote Y amarte duerme, no lo puedes entender Que estoy ahogándome De verte cerca y sentirte ajena a la vez Que peligroso amor Que peligroso amor Lo único que quiero es que entiendas Que duele tu ausencia Tus besos me han dejado cicatrices Sin nadie me harán poderlos borrar Lo único que quiero es que vuelvas Que llames de vuelta En serio En serio déjate de tanta hipocresía Lo único que quiero es que entiendas Que duele tu ausencia Tus besos me han dejado cicatrices Sin nadie me harán poder te olvidar Siento que no puedo ser más feliz Siento que te amo hasta los huesos Me he enamorado hasta de tus defectos Y cuando estoy perdida mi alma me lleva hacia ti No tengo duda Que eres para mí Me voy contigo porque tú eres mi destino Me voy contigo este viaje sin retorno Hasta la eternidad Somos uno, solo tú y yo en este mundo Amándonos con más fuerza de aquel día En que llegaste hacia mí Por eso desde el día en que te conocí Siento que no puedo ser más feliz Siento uno por ti Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Es un sueño, ya no quiero despertar Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Dime si esto es real Es un sueño, ya no quiero despertar ¡Suscríbete al canal!